Fue una eliminatoria entre Holanda y España de Sub-21, que yo en aquella época era porteo titular de la Sub-21, y me dieron jugar, me firmaron a través de verme esa eliminatoria, y Johan tenía estas cosas. No tengo ninguna duda que, vamos a decir, ellos lo que captaron es mi idea de juego, mi posicionamiento, diría yo, mi posicionamiento respecto al juego. Y vieron que, o sea, con ese posicionamiento, el desarrollar, vamos a decir, su idea de fútbol estaba muy cercana para mí. Entonces, lo que ocurre es que, aquí es donde te voy a contar, vamos a decir, el por qué yo tenía esas cualidades. Y esto es muy simple. Albert, yo tenía estas cualidades sin ir más lejos, y lo tengo clarísimo, porque yo hasta los 15 años alterné jugar de jugador y de portero. Entonces, yo me sentía un jugador más, ya en aquella época, ¿me entiendes? O sea, yo hasta el 84 he jugado de portero y de jugador, y firmé en el 88 por el FC Barcelona, ¿me entiendes? Entonces, mi posicionamiento, aunque muchas veces no te ayudaba o no requería el juego, vamos a decir, ese posicionamiento en aquel momento, yo lo hacía en relación al juego ya, porque quería intervenir, porque me sentía un jugador más, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, yo estoy seguro, ellos me firmaron por esto, por ese posicionamiento, por esa capacidad ya para jugar en relación al juego, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Y, bueno, pues evidentemente, como había jugado de portero, pues tenías un poco más habilidad que el resto en lo que era jugar con los pies, ¿no? Mi cuerpo también, mi altura, mi dinamismo, yo creo que me ayudaban también a poder, bueno, pues jugar de esta manera, tan dinámica y relativamente cómodo con este cambio de normas, ¿no? Yo siempre he dicho que a mí me pilló, vamos a decir, esa evolución en medio de mi carrera, pero no me supuso un cambio radical al revés, entonces como que estaba preparado ya para ese cambio, ¿no? Y evidentemente, como decías antes, Albert, aunque Johan me firmó por esas características, ¿no? Y me imagino que también pensaba, hombre, si está en la SU-21, alguna ya parará también, ¿no? Eso se sobreentiende, ¿no? No solamente por el poseedamiento, pero habría pensado que me imagino que Agura paraba, ¿no? Entonces, yo lo que sí tengo muy claro es que viendo ahora partidos de aquella época y viendo después sobre todo lo que ha sido a partir del 2008, para mí, esa capacidad o esa exigencia del portero en lo que es el juego con los pies no tenía nada que ver. Al final tocábamos y la pelota no jugábamos en relación al juego, pero el tipo de pases, el tipo de continuidad que teníamos que realizar era muy simple. A partir del 2008, sobre todo con la llegada para mí de Pep, y especialmente en el Barcelona, pero después como consecuencia en muchos equipos, claro, el espacio y tiempo para desarrollar ese tipo de acciones, el portero se ha reducido, vamos, no mucho, drásticamente, para mí drásticamente, ¿entiendes? No hay más que ver cómo los equipos, pues en un porcentaje alto, pues deciden ir a presionar alto en muchas situaciones y lo que te digo es un tema de, como en todo en el fútbol, ¿no? Un tema de tiempo y espacio, ¿no? Y esto se ha reducido y, evidentemente, ha incrementado la dificultad de este tipo de situaciones en el portero, ¿no? Fuimos un poco los primeros, ¿no? Que vamos a decir, teníamos esas características, por unas razones o por otras, y es verdad que en algunos casos, exageradamente, pues yo cuando veo, por ejemplo, de Igrita, para mí eso iba más allá de lo, incluso diría respetuoso con el juego del equipo, ¿no? Pero ole, ole lo que él hacía y, evidentemente, lo respeto, ¿no? Pero para mí muchas veces, bueno, era más un espectáculo, en cierta manera, lo que él generaba, ¿no? Más allá de lo que necesitaba o requería el juego del equipo desde mi punto de vista y viéndolo desde la perspectiva actual, Albert, o sea, no en aquel momento, ¿no? Y lo que te digo, sí es verdad, pues que serían serían porteros que ahora mismo, pues tendrían opciones de estar de nuevo en equipos punteros, sobre todo en equipos que sus entrenadores les, bueno, pues la forma de jugar de su equipo requeriría de este tipo de situaciones, ¿no? Pero también es verdad, Albert, que no nos olvidemos que estamos hablando de uno de los conceptos que tiene que tener el portero de hoy en día, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? Pero al final el portero tiene que desarrollar otro montón de conceptos y de ideas y de situaciones de juego que van más allá del juego con los pies, ¿no? Entonces no nos podemos olvidar que, sobre todo, el portero tiene que parar, ¿no? Y tiene que parar de muy diferentes maneras, ¿no? Y tiene que ser eficaz en el uno contra uno y tiene que ser eficaz en esas salidas, vamos a decir, a la espalda de su defensa y tiene que ser capaz de parar en la línea de la portería y tiene que ser capaz, aunque cada vez, como decíamos, es más difícil salir a sus balones aéreos, pero en definitiva que estamos hablando de una de las capacidades del portero actual. La primera evolución viene marcada por la idea un poco del Barça de Johan y por el cambio de normas, ¿no? La reglamentación, sobre todo la de la cesión, no tengo ninguna duda, pero vamos a decir, esto fue un poco como la base, o sea, realmente esto se acrecienta en dificultad y en volumen, para mí claramente desde el 2018 cuando llega PEC, ¿no? Porque lo que hacen los equipos es entender que nos está provocando que salgamos y en algunas situaciones salían, ¿no? Y apretaban y hacían una presión más alta, ¿no? Entonces, ahí aparecía lo que decíamos, la dificultad para este tipo de situaciones del portero, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que esos dos momentos para mí son claves, ¿no? Y después, como consecuencia de, sobre todo como nos pasa a todos, ¿no? De quién gana y cómo gana, aparece el tipo de portero que tenemos actualmente, que es un portero, y hablo de los jóvenes, ¿eh? Al final, los jóvenes, cuando éramos críos, ¿como quién queríamos ser todos? Como nuestro ídolo. Yo era como arconada, o sea, yo me, yo, toda mi carrera, es un detalle que cuento, pero toda mi carrera fui con medias blancas porque las llevaba mi ídolo. Yo quería ser como arconada, después tenía una idea de juego diferente, por lo que hemos hablado antes, de que había sido jugador, pero mi idea de portero en la portería, yo hay muchos, muchos momentos, incluso el otro día me mandaron una noticia que habían puesto en YouTube una hora de paradas de mis siete años en Sevilla y lo estuve viendo y hay gestos que yo hago que son una copia de lo que hacía Luis Miguel Arconada. Entonces, ¿dónde quiero llegar? Pues que a día de hoy los porteros quieren ser pues como Ter Stegen, como Ederson, como Neuer, como Blatt también alguno, ¿entiendes? Claro que quieren ser como sus ídolos, entonces le pida a su equipo, le pida a su entrenador o no, ellos ya están preparados mentalmente para incluso de ejecución seguro, también porque ha cambiado la forma de entrenar y la metodología del entrenamiento y se incluye mucho más, como no puede ser otra manera, a los porteros en este tipo de juegos de posición y trabajos, ¿no? Pero los porteros es como que ya están preparados, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Y están preparados porque al final quieren ser como sus ídolos. Claro, había momentos en que había un poco más de presión, pero venía más propiciada porque el rival fuese por detrás en el marcador, y estoy hablando, por ejemplo, de la época de Frank Reijard, incluso de la de Johan Cruyff, ¿no? Entonces, si había alguna situación, vamos a decir, en que el portero, vamos a decir, se podía encontrar en una situación de estrés, ¿no?, de toma de dificultad o toma de decisión difícil en esa fase del juego, era más porque el rival en un momento ahí iba perdiendo, porque un poco metió en la piscina, ¿no? Oye, me tengo que ir a apretar allá arriba, porque si no, no la veo, ¿no? Entonces, yo creo que en esos años anteriores esta era un poco más la razón, pero el hecho de que empezó Pep pues un poco a hacerlo casi de forma habitual, ¿no?, ese inicio combinando desde atrás, de construir desde atrás incluido el portero. Y después yo creo que también quizá las propias capacidades condicionales de los jugadores, al final yo creo que hay una evolución enorme en ese sentido también, en la capacidad ya no solamente del ritmo, sino del volumen que pueden repetir ese ritmo los jugadores, ¿no? Entonces, yo creo que eso también ha hecho un poco juntar esas dos razones, como equipos que cada vez, no solamente el Barça de Pep Guardiola, sino otros equipos en el mundo también, empiezan a querer jugar un poco de esa manera, propicia que los entrenadores digan, oye, pues igual también si yo soy efectivo en esa presión alta, puedo después robar y tener una opción de gol muy rápida porque la robo muy cerca de la portería rival, ¿no? Entonces, pues yo creo que ha habido una evolución clara también, y yo creo que ha habido un cambio también, yo lo he podido notar. En el 2008, vamos a decir, que empieza, como te digo, a generarse esa sensación de que cada vez necesitábamos del portero más veces para crear esa primera superioridad, pero yo, por ejemplo, lo he vivido con Luis Enrique el año ya incluso que ganamos el triplete, pero sobre todo los dos últimos años, es más, el último año te voy a contar que el día que nosotros, el momento de temporada que nosotros jugábamos el 40 partido oficial, ¿sabes cuántos equipos nos habían saltado a la presión alta, incluida al portero? ¿Puedes creer que nos saltaron 26 equipos de 40? Claro, dices, hombre, que te salte en aquel momento el Celta de Berizo. Es normal, Berizo, o sea, le gusta ese tipo de equipos y hace esa presión alta, no, ante todos los sitios. El Singurri Valverde con el Atleti Ibao que hace una presión alta, sobre todo en San Mamés, pues ya va siendo habitual, pero que de pronto entrenadores que han sido más de repliegue, y puedo ponerte unos cuantos casos, no voy a nombrarlos, pero que eran más de repliegue, se atrevieron a ir haciendo poco a poco esa presión alta. Y evidentemente, cuando te empiezan a hacer esa presión alta y cuando la repiten los equipos, es porque están sintiendo que pueden sacar algo de provecho y que te están poniendo en una dificultad. Entonces, ahí ha habido una progresión en estos años, para mí, Albert, es muy, muy, muy grande, ¿no? Y ahora vamos a decir que está, en cierta manera, estabilizada, ¿no? Estabilizada y hay muchos equipos que deciden, y sobre todo en fases del partido, hacer esa presión alta. Hay otros equipos que también aún deciden replegarse, ¿no? Pero muchas veces también estos repliegues llegan a través de encontrar efectividad a los equipos que intentan jugar desde atrás y contrarrestar esas presiones altas, ¿entiendes? Entonces, también lo que ha evolucionado, yo creo, en el fútbol es que ya no solamente, vamos a decir, tu posicionamiento para poder hacer un juego combinativo desde atrás, solamente te dé la posibilidad, vamos a decir, de generar esa primera superioridad en corto y poder progresar, sino que como consecuencia, vamos a decir, de ese posicionamiento tuyo, de esa intención tuya y de la agresividad del rival, ahora vemos en muchos casos lo que hacen los equipos, sobre todo cuando te emparejan uno contra uno, es que puedes sacar también provecho de ese inicio de juego, ya no en corto o combinativo, sino alternando en algunas situaciones ese pase a la última línea, ¿entiendes? Si encima tienes los jugadores que puedan ser efectivos en ese tipo de jugadas, pues aún con más claridad, ¿no? Entonces, quiero decir que al final se ha ido evolucionando el fútbol y esa parte del juego de inicio y progresión, como consecuencia de la valentía de los rivales a apretar más alto, a encontrar diferentes soluciones también a esa presión alta. Y se ha encontrado, pues eso, que de pronto, la ventaja igual no la tienes en ese primer pase en corto, sino que lo tienes en tus alejados, ¿no? En los que están más, tres contra tres, por ejemplo, un 4-3-3 contra los tres defensores rivales, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos un partido o partidos donde hay momentos en que parece que estamos más transitando que construyendo, ¿no? O sea, se construye, pero de una forma también más vertical, ¿no? Y posiblemente yo siento que el fútbol va un poco en esa evolución. Yo suelo decir que para mí las posiciones que han cambiado más respecto a ese fútbol de los años 80 en España, ¿no? De nuestros inicios o de mis inicios, ¿no? Es la del portero y la de los centrales, para mí. A mí son las dos posiciones que se han visto más alteradas, que en ambos casos lo que se ha generado es una variabilidad de situaciones mayor que dominar, vamos a decir. Pero por otra parte, y en esto sobre todo lo hago exclusivo al puesto de portero, yo me acuerdo que en su momento a Víctor Valdés le comentaba, ¿no? Le digo, mira, todo esto requiere de mucha más responsabilidad, requiere de mucha más atención, seguramente que esto te va a generar un estrés mayor, pero primero y más importante, en su caso le decía, mira, todo lo que te vamos a pedir nosotros, tú tienes las condiciones para poder llevarlo a cabo, no tengo ninguna duda. Y segundo, y como parte positiva, yo le decía que esto lo que iba a ayudar era a que, vamos a decir, la función del portero en general, la atención del portero en general, fuese más sencilla. Porque al final tú te sentías más involucrado, como consecuencia de las veces que tenías que intervenir, ya no solamente parando ese chute final del rival, ¿no? Sino intentando que esa oportunidad no se crease, jugando en relación al juego, al balón y a tus compañeros, tanto cuando tu equipo la tenía la pelota como cuando no la tenía. Entonces, todo eso yo creo que ayudó al portero, dentro de esa exigencia mayor, a poder estar de una forma natural mucho más atento al juego. Que no ocurriese como en aquellos tiempos de los años 80, pues que de pronto había porteros que los veías tres veces, ¿no? Que estaban ahí en su área pequeña y aparecían tres veces en un partido. Entonces, era mucho más complicado, vamos a decir, estar al 100% de tus capacidades, ¿no? Tanto mentales como físicas. Al final, lo que ha requerido esta evolución del fútbol y de este puesto, ¿no? Yo creo que es portero, sobre todo, en líneas generales más dinámicos. Más dinámicos, coordinados, de mejor manera, con unas capacidades condicionales si caben mayores. Y yo lo que he podido comprobar es que encontrar un portero más allá de un 85, que verdaderamente sea dinámico, que se sienta cómodo trasladándose tantos metros y en tanto volumen de situaciones como un portero, por ejemplo, Ter Stegen del Barcelona ahora, ¿no? Pues no es fácil. Claro que hay excepciones, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces suelo poner el caso del ejemplo de O'Black y Ter Stegen, cuando se habla del mejor portero, un poco de todo esto, ¿no? A mí es que me parecen los dos muy buenos. Y sobre todo lo que tengo muy claro es que posiblemente cada uno es el mejor en relación al juego que desarrolla y a la exigencia que le pide su equipo. O'Black es posiblemente el mejor debajo de los palos, o está entre los tres mejores debajo de los palos, pero claro, aquí viene un poco la parte diferente para mí, Albert. Es que para él, en teoría, y yo creo que en la práctica, es más sencillo estar bien colocado y bien apoyado en el 99,4% de los casos, porque su radio, vamos a decir, de acción, de movimiento, y ya no digo de toma de decisión, es mucho menor. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, claro, si tú al final te mueves siete, ocho metros hacia los lados, seis, siete, ocho metros hacia adelante y hacia atrás, tú cuando te van a rematar tienes muchas más posibilidades de que estés mejor colocado y mejor apoyado. Entonces, la posibilidad de ser efectivo, si además eres muy bueno en ese aspecto, es mucho más sencilla, entre comillas, dentro de la dificultad. Pero claro, si tú imagínate ese terrestre, que primero está jugando en relación al juego, la pelota está en campo rival, está atento a ver que no pase una pelota a la espalda de su defensa para intentar salir fuera del área o interceptar o no dejar que esa ocasión de gol aparezca o la cree el rival. Si no puede salir, si puede salir, una toma de decisión importante. Y además, muy poco, muy poco valorada, porque si lo haces bien, yo siempre he dicho que estas salidas que sales fuera del área y muchas veces evitas, por ejemplo, un uno contra uno, tú despejas, bueno, te aplauden, pero te aplauden de una forma como muy sutil, ¿no? No ha sido nada espectacular, ¿no? Pero la toma de decisión es muy difícil y lo que y lo que tú evitas es muy importante. Entonces, sí llama la atención si una vez te equivocas. Si tú sales y no llegas o si tú sales y el despeje no es bueno, entonces llama la atención porque estás muy lejos de la portería y posiblemente te van a hacer gol con más facilidad. Entonces, me explico un poco. Entonces, claro, si tú no has podido en un momento intervenir en esa intención de evitar la ocasión de gol del rival, tú tienes que volver y te tienes que reubicar en la portería. Entonces, claro, ya hay mucho más movimiento. Ya tienes que casi ubicarte de una forma casi muchas veces sin mirar, ¿entiendes? En el sitio. Entonces, hay más posibilidades, bajo mi punto de vista, de que te pille en un momento dado del remate final peor colocado y peor apoyado que en la otra situación que hablábamos de Oblak. Si es verdad que, claro, a los porteros que tienen que jugar de esta manera se les ha complicado, vamos a decir, esa parada final. Y yo le decía a Víctor, es verdad que tú, por ejemplo, has llegado aquí donde estás y tú tienes seguramente la idea de que has llegado aquí por lo que tú has parado, ¿me entiendes? Pero yo te hago la pregunta, ¿vale? Y partimos de la base incluso de que todo esto te va a dificultar incluso esa capacidad tuya, si se da toda esta información o toda esta reflexión que yo le hacía, ¿no? Incluso se va a dificultar esa parada final que tú hacías hasta ahora muy bien. Igual ahora va a ser más complicado que la hagas con la misma efectividad. Pero yo te hago una pregunta. ¿Tú al final qué prefieres? Que te hagan cada partido ocho y diez tiros y la posibilidad del rival sea evidentemente mayor o que te hagan cuatro, tres o cuatro o cinco remates a portería. Evidentemente que me rematen menos porque de esa manera me van a hacerme goles. Pues jugando de esta manera vas a evitar eso. Mira, yo una de las cosas que, por ejemplo, cuando me he ido a enfrentar al Barcelona el año de Vigo, una de las cosas que yo les decía ya no solamente al Barcelona, ¿no? Al Betis de Quique Setién, al Real Madrid también que le gustaba en muchas ocasiones jugar en corto, a los equipos en general que te querían jugar en corto. Vamos a decir, como eres conocedor de lo que genera el portero, tú cuando estás defendiendo justamente lo que no quieres es que saquen ventaja de eso. Para mí era clave cuándo y cómo le saltábamos al portero, ¿me entiendes? Porque al final yo sé que yo como entrenador que me gusta salir desde atrás, yo en el fondo sé que lo que estoy intentando provocar es que me salten. Para mí, y esta es una frase, no es mía, es de Luis Enrique, el que te salta te está dando la solución, porque es el que está dejando, vamos a decir, al hombre libre por lo general en este tipo de presiones, ¿no? Entonces el tema es cómo encontrar a ese hombre libre, a veces lo puedes hacer de forma directa y a veces lo tienes que hacer de forma indirecta, ¿no? A través de un pase a otro compañero para que lo encuentre, ¿no? Entonces si realmente tú eres bueno en eso, tienes que tener mucho cuidado en cómo saltarle al portero, ¿no? Le puedes saltar de cualquier manera y sobre todo de una manera frontal, ¿no? Frontal es complicado y sobre todo eso, el espacio y el tiempo que tú tienes para generarle una duda. Es verdad que aquí aparece también, Albert, el aspecto anímico, ¿no? Y el aspecto mental, ¿no? Entonces sabemos que todo lo que ocurre acerca de nuestra portería, a veces, aunque no lo hagas, vamos a decir, al 100% de, en esta relación tiempo y espacio, la tensión de los jugadores normalmente no suele ser la misma, por mucho que lo dominen, ¿no? ¿Entiendes? Entonces suele costar un poquito más y suele venir generado por lo que aún el rung-rung que muchas veces el público genera, ¿no? Cuando está la pelota acerca de tu portería es como que aparece el miedo en la gente, ¿no? Y aunque tenga dominado, vamos a decir, el equipo esa manera de jugar, tú a veces esto lo percibes, ¿eh? Entonces es fácil de que se transmita. Entonces muchas veces los rivales yo creo que juegas también un poco con esto. No solamente vamos a decir cuando la robas quiere decir que ha sido efectivo, que evidentemente sí, porque eso te ha hablado la posibilidad de hacer, vamos a decir, una porción de gol posiblemente, ¿no? Por la cercanía donde la robas. Pero muchas veces yo he sentido en los rivales, y yo también como provocador de esa presión alta, les decía a los jugadores, el hecho de que les generes un saque de banda cerca de su portería, cerca de un córner, ¿entiendes? Que se genere ese rung-rung, ya estás haciendo algo interesante para tu equipo. Yo creo que todo comportamiento tiene que venir, vamos, llevado por un porqué, ¿no? Por un análisis anterior, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, hay una cosa clara, mientras no se demuestre lo contrario, es la dificultad en un momento dado del portero para poder conducir a dividir y pasar una pelota lejos de su portería. O sea, requiere evidentemente una confianza enorme y a día de hoy yo tengo mis dudas de si lo que te da y lo que te puede quitar te compensa. Si tú al final tienes un error con el portero a 30 metros de tu portería, si hay un robo en ese pase o en esa conducción, difícilmente vas a poder intervenir, ¿no? Igual te toca intervenir, pero fuera del área y haciendo una falta y puedes ser expulsado, ¿no? Como consecuencia de ello. Entonces, yo el hándicap que le veo a ese tipo de situaciones para poder hacerlas como un jugador es que la dificultad esta, vamos a decir, de sobre todo cuando un rival no te salta, tú tienes que ir a provocarle. Tú tienes que conducir hacia él para que tome una decisión y para que ese pase que tú creas o que des le dé una ventaja mayor al que lo va a recibir, ¿no? Que realmente esté solo, ¿no? Entonces, ante esa dificultad de conducir y vivir del portero lejos de su portería, yo lo que sí que creo desde mi punto de vista, y no lo he hecho con mis equipos aún, pero sí que lo he podido analizar, lo que sí te genera es en equipos, por ejemplo, que están en un repliegue medio, pero que tú quieres en el fondo, están como incitándote un poco a ver si te equivocas, pero relativamente cerca de tu portería. Entonces, yo creo que con ese posicionamiento del portero, tú lo que acabas provocando es que sean un poco más valientes, que al final uno de ellos se atreva a ir a presionarte. A veces la gente piensa que toda esta parte del inicio y la progresión tiene mucha más incertidumbre que lo que en realidad tiene, porque para mí, como dije el otro día, no hay tantas variantes. Entonces, no hay 200 variantes hasta que los jugadores es imposible casi que las dominen, no. Hay cinco o seis situaciones diferentes, que después tú a eso le puedes dar variabilidad, como decía el otro día. Tú puedes construir en línea de dos, en línea de tres o en línea de cuatro, pero si quieres ser efectivo no hay muchas más. Entonces, después dentro de esa línea de tres, sobre todo, pues la podrás hacer esa línea de tres con dos centrales y un lateral, y mandando al otro más largo, con dos centrales y un pivote, y el pivote se puede venir al centro, se puede venir a los lados, o se puede quedar el pivote en su sitio y acaba viniendo uno de los interiores a hacer esa línea de tres. O sea, hay variedad, pero al final tú puedes acabar construyendo de tres maneras diferentes. Entonces, quiero decir que no hay tanta variedad como para generar un miedo, vamos a decir, a no ser capaz de hacerlo. Nuevamente, el portero yo siempre he dicho que creo que hemos sido algo especiales, porque hacíamos algo especial, no cabe duda, en este deporte. Y yo creo que cuando tú decides ser portero también, tienes algo de diferente, ¿no? Y muchas veces lo que sientes de diferente aparece un poco ese narcisismo también que tenemos un poco todos, ¿no? Y que quizá en estos puestos lo tienes agravado, porque sí, o es mayor, ¿no? Porque en el fondo, bueno, sabes que vas a ser trascendente, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Entonces, yo creo que de esta manera, yo creo que el portero lo que ha sido es mucho más trascendente. O sea, ahora mismo es una base, siempre ha sido un puesto, vamos a decir, importante, pero ahora en muchos equipos, ya no pocos, sino en muchos equipos, tus capacidades, el rol del portero se ha incrementado y ha tenido una evolución, como hablábamos, enorme, ¿no? Y la capacidad de ser importante ya no solamente en el aspecto defensivo, ¿no? Sino en el aspecto ofensivo también, ¿no? Ahora con esa intención de darle continuidad y de iniciar en muchos casos el juego, ¿no? La parada final posiblemente no difiere demasiado del espacio donde te rematan, sobre todo del espacio donde te rematan, ¿no? Porque al final, como todo, serán más efectivos y te acaban rematando en el ancho de la portería y del punto de penalti hacia la misma, ¿no? Entonces ahí tienes más posibilidades, ¿no? Algo lógico, ¿no? No estoy bien. Lo que cambia para el portero es todo lo que pasa antes de ese remate final. Tú no puedes estar quieto en relación a cómo te van a rematar el rival. Tú tienes que moverte en relación a cada momento del juego. Y dentro de ese que tienes un posicionamiento y un recorrido menor que el futbolista de campo, tú también te tienes que mover en relación. Entonces, yo, por ejemplo, con los porteros, lo que sí tuve muy claro, los años que trabajo como entrenador de porteros, es analizar qué tipo de situaciones, ya no qué tipo de situaciones se dan en general, sino qué tipo de situaciones le generan a tu equipo. Entonces, yo me acuerdo con la época de que yo trabajé entrenador de porteros con Víctor, sobre todo, ¿no? A él le gustaba, por ejemplo, también mucho lo de salir por arriba, ¿entiendes? Y le gustaba, además, pues trabajarlo mucho, ¿no? Entonces, me costó en el de inicio cambiarle un poco esta idea, porque yo le decía, por nuestra forma de jugar, nosotros vamos a dominar un porcentaje muy alto de los partidos, ¿qué tipo de situaciones se dan? Y yo le transmitía, le decía, yo las tengo contabilizadas. Y con nuestra forma de jugar, normalmente las situaciones son de transición, en inferioridad, con mucha igualdad, en muchas situaciones, sin mucho jugador y con mucha situación de balón que llega a línea de fondo, pero no a línea de fondo para hacer un centro, vamos a decir, desde el córner o de la línea de banda, sino un tipo de jugada donde ese pase, vamos a decir, es un pase atrás. Entonces, yo me acuerdo que, claro, yo le decía, nosotros tenemos que trabajar, sobre todo, trabajaremos todo tipo de situaciones, pero vamos a trabajar en relación al volumen que nosotros tenemos de acciones, ¿me entiendes? Que nos generan los rivales por su propia capacidad y, sobre todo, por nuestra forma de jugar. Cañizares, pero después fue Víctor, para mí, el último portero, y no solamente por sus características, que sí, sino por también la evolución del propio fútbol. Yo creo que han sido dos porteros, si recuerdas bien, que blocaban mucho balón. Entonces, yo me acuerdo que a Víctor le gustaba mucho a Cañizares porque blocaba mucho balón. Yo creo que de la misma forma que, por ejemplo, estamos hablando de hace 15 años, yo potencié el blocar de Víctor Valdés, o sea, traté de potenciarlo porque era para mí una de sus mejores virtudes y él estaba capacitado en aquel momento. A día de hoy, pues quizá potenciaría menos porque, al final, tú tienes que trabajar en relación al tipo de situaciones que se van a dar. Entonces, al final, si tú, por la dificultad, por la evolución del juego, por las razones que sean, sientes que realmente hay mucha más dificultad para poder blocar, le tienes que dar menos tiempo. Y, sin embargo, tienes que mejorar, y en este sentido, el tipo de despeje que tú haces. ¿Entiendes? Entonces, posiblemente, lo que haría es pasar mucho tiempo en la calidad de esos despejes, en que ese despeje fuese de calidad porque el número de situaciones va a ser muchísimo mayor que los dos o tres balones que vas a poder desblocar en cada partido, ¿no? Bajo mi punto de vista. Yo creo que lo que ha mejorado es las capacidades condicionales enormemente de los futbolistas y, como te digo yo, yo siempre digo, yo era un portero pequeño, por ejemplo, y el recuerdo que tengo era que yo tenía fama de valiente. Yo me equivocaba siempre más de salir de más que de quedarme debajo de los palos, ¿no? Siendo un portero más o menos de aquella época de los pequeños, vamos a decir, ¿no? Pero, claro, yo el recuerdo que tengo es que los balones aéreos que yo cazaba en aquella época eran balones aéreos de un nivel comparado con actualmente que no tiene nada que ver, ¿entiendes? O sea, eran balones más bombeados, eran balones que tú tenías más tiempo para poder salir a por ellos, por el peso de las pelotas, por el tipo de balones que te meten, ¿no? Al final son balones que hacen más extraños, que hacen más extraños y vienen a posiblemente una parte por la consecuencia de la velocidad, por otra parte por el tipo de materiales que utilizan, ¿no? Un poco siempre en busca de ese espectáculo, claro, hace que el portero le sea muy difícil. Yo he sido más de los de reducir espacio, reducir la bicetriz, ¿no? Espacio y tiempo, pero como todo depende también a veces de las características de tu portero. Tú puedes tener un portero, vamos a decir, más alto, menos dinámico, menos reactivo y quizá le conviene o casi con toda seguridad le va a convenir estar dos metros más atrás, aunque tenga un espacio a cubrir un poquito más grande, lo compensará con su envergadura, que si por ejemplo tienes un portero pues tipo Víctor Valdés o tipo incluso Ter Stegen, ¿no? Yo por ejemplo con Víctor pues trabajé más esa reducción del espacio, de ese ángulo, sabiendo que él era muy reactivo, muy reactivo y evidentemente cuando tú te mueves antes de, hay un momento clave, que es el momento que chuta el rival, tú tienes que estar bien apoyado. O sea, no te puede pillar trasladándote, porque si te pilla trasladándote difícilmente vas a poder reaccionar, ¿me entiendes? Entonces, claro que conllevaba un poquito más de dificultad, pero en su caso creo que fue muy efectivo. Pero también te digo, he trabajado con De La Fuente, el entrenador de porteros y yo como segundo con Luis, y él tiene una visión, esta más que la que tú me comentabas, y está muy bien argumentada. Él, por ejemplo, tenía la idea clara de que mejor un metro, un par de metros más atrás en algunas situaciones y poder desde ahí ejecutar la parada, ¿no? Entonces, bueno, pues según como él te lo explica también y según como él lo trabaja, pues también es efectivo. De La tiene mucho que ver en la mejora de Teresferen, porque De La es muy buen portero, pero era sobre todo en su apoyo, en su apoyo corporal, en su apoyo de pies, era un portero para mí que cuando llegó tenía un apoyo muy muy amplio, muy abierto. Y entonces ese apoyo, vamos a decir, le generaba o le daba la posibilidad de ser muy eficiente en balones lejanos y abajo, vamos a decir, balones media altura y bajos, porque tiene un tipo con una envergadura, pues como hablamos de un 85, unos vasos muy largos, muy fuertes. Él llegaba a balones abajo muy buenos, pero tenía mucha dificultad para llegar a balones altos y alejados. Y nos hemos cansado estos últimos años de ver paradas de él, me acuerdo una en San Mamés, me acuerdo que han sido la foto, ¿no? De decir, hostia, qué parada he hecho. Arriba y lejos. Entonces, eso vino propiciado, bajo mi punto de vista y es mi opinión, evidentemente, y la gente no está de acuerdo, en que vino propiciado por ese trabajo, esa reducción del apoyo. Claro, al estar muy abierto, tú de ahí tenías que hacer, vamos a decir, una fuerza enorme para poder llegar en diagonal arriba. Y normalmente no te daba para pelotas realmente difíciles. Sin embargo, al estar un poquito más cerrado ese apoyo, sin estar especialmente cerrado, pero sí equilibrado, tienes posibilidades de llegar a aquellas pelotas que llegaba él abajo, las sigue teniendo esa fortaleza, pero yo creo que ha aumentado su capacidad para llegar por el timing, por el tipo de reactividad o de movimiento que tiene que hacer, tiene más posibilidades de llegar a esas pelotas altas. Hasta que tú no estás bien apoyado, tú no puedes empezar a reaccionar. Si nos ves a porteros de mi época, incluido a mí, me verás haciendo, yo era consciente de ello, pero haciendo esos saltitos, evidentemente, lo más cortos posibles, pero con mucha rapidez. Y había muchos porteros que ese salto lo hacían muy en el momento que les chutaban, y muchas veces, ¿qué nos pasaba? Que estábamos en el aire en el momento que el rival ya había chutado. Entonces, claro, pelotas que pasaban muy cerca, pero no llegabas, ¿no entiendes? Porque has tardado en poder apoyarte, ¿no? Entonces, como bien dices, sí, estoy de acuerdo contigo, que ese timing, vamos a decir, lo ha cortado muchísimo y casi él ya juega sin hacer, juega con la sensación de que le apoya con las punteras, no con los talones, vamos a decir, que la fuerza la tienen las punteras del pie, pero sí con menos time, con ese basculación, pan, 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 con ese saltito, apenas lo hace. Yo, por ejemplo, cuando estuve de segundo entrenador, lo que hice como segundo entrenador es, en relación al entrenador de porteros, lo que me hubiese gustado que hiciese conmigo, o sea, que me dejasen trabajar, exceptuando que Dela viniese y me hiciese cualquier pregunta, que entonces yo entraba. Otra cosa era, cuando hablábamos, vamos a decir, de conceptos colectivos, conceptos colectivos, de posicionamientos colectivos en relación a eso, pues a un inicio, una progresión, a una continuidad de juego. Ahí, evidentemente, yo entraba como segundo entrenador, pero en el aspecto, vamos a decir, específico del portero, hice lo mismo que a mí me hubiesen gustado, que es que me diesen esa confianza y que así me lo hicieron saber todos los entradores que tuve, con los que he trabajado de entrenador de porteros. Y después, respecto un poco al tema de la estrategia, bueno, lo que sí fuimos eficientes tanto en la defensiva como en la ofensiva, porque se hizo también bastante gol y sobre todo más que goles en muchas situaciones, generar peligro, generar ocasiones de gol también, incluso en lo ofensivo. Y el otro día también estaba viendo el partido de la final de Berlín, estuve viendo un rato y, por ejemplo, vi un corne que estuvo a punto de meter al minuto 20 o 25 Jordi Alba, que habíamos generado un aclarado para que él remata y remata solo, pero remata fuera. Entonces, bueno, yo en la estrategia lo que sí trataba era, como te decía antes, está todo relacionado en cuáles son las características de mis jugadores y cuáles son las características de los rivales que nos vamos a enfrentar, pero prioritariamente las de los tuyos. Entonces, nosotros en el aspecto defensivo, me acuerdo que lo que intentábamos transmitir era un concepto que yo aprendí de Frank Rijkaard, que él decía, mira, yo el mejor defensor que he tenido ha sido un holandés en la selección, que era el más pequeño del equipo. Entonces, era jugar un poco con el timing del rival. En muchas situaciones, o depende de qué jugadores, yo creo que están demasiado preocupados en despejar ellos la pelota y muchas veces no requiere más que tu par, que tu rival, no la remata. Entonces, es jugar con eso. Si tú al final eres un jugador que te sientes con menos capacidades condicionales, en este caso de altura, para defender, lo que tienes que tratar es de ser listo en incomodarle en el primer movimiento que vaya a hacer, en donde sientes que te han dicho que va a ir normalmente este jugador, y controlar eso, que no vaya donde él quiere. O sea, jugar un poco con las características de los rivales. Yo eso sí me gustaba mucho, transmitirles a los jugadores. Y después, yo creo que tuve la fortuna de coincidir todos esos años con Gerard Piqué. Gerard Piqué es como un imán. Gerard tiene una capacidad para llegar desde la zona, eso sí, no desde la marca. Él tiene muchas más dificultades en despejar la pelota si le das una marca que si le dejas ese papel que nosotros le dejábamos en la estrategia, sobre todo, del hombre, vamos a decir, de zona en medio de la portería. Y además de él, que recuerdas, nuestro hombre, vamos a decir, más habitual en el primer palo era Luis Suárez, que ya era un jugador también eficiente en ese tipo de trabajo. Entonces, bueno, claro, tú tener dos jugadores ya, los que pones, vamos a decir, en la defensa mixta, que normalmente hicimos la mayoría de las veces, aunque a veces también hicimos zonal, en la mixta que normalmente hacíamos, tener dos jugadores de este nivel ayuda muchísimo. Como todo el tiempo te acaba, si estás atento, te acaba poniendo un poco en tu lugar, ¿no? Entonces, si recuerdas, cuando llegó Luis, los primeros meses incluso no pudo jugar, porque estaba sancionado. Yo creo que nos fuimos dando cuenta, empezando por Leo Messi, y como lo comprenderás, es el mejor porque es el más inteligente y el que capta absolutamente todo, que las capacidades de Luis le iban a ayudar mucho más si Luis estaba más por el centro y él, en cierta manera, flotaba. Flotaba entre ese extremo, un poco ese falso extremo, a veces abierto, a veces viniendo dentro, ¿entiendes? Entonces, él fue el primero en captar que, y evidentemente, como que os lo decía también nosotros, pues del día a día, pero del día a día incluso empezada la competición, pero sin competir con Luis. Entonces, realmente después, cuando empezó a competir Luis, Leo automáticamente se echó de una forma más clara, y así lo comentamos, un poco más a un lado. Un poco más a un lado, porque lo que hacía Luis en muchas situaciones era fijarle muchas veces los dos centrales. Pues a veces los rivales ya habían perdido ese miedo y a veces le fijaban también los centrales, o a veces se retrasaba en la posición uno de sus pivotes, ¿no? No era tan sencillo quizá como al inicio, pues fue un poco donde él se dio cuenta, pues claro, yo tengo un compañero que es capaz otra vez de fijar a dos centrales, yo voy a tener más opciones. Y así fue, y así fue yo creo, ¿no? Yo creo que uno de los éxitos fue, bueno, los éxitos primeros tenerles a ellos, ¿no? Y sobre todo a los jugadores que tuvimos, eso te da la posibilidad de hacer cosas como las que se hicieron, ¿no? Pero yo también, por ejemplo, una de las cosas que digo de aquel tridente es que los tres estuvieron convencidos de que juntos eran más fuertes y como consecuencia de ser más fuertes podían ganar más cosas. Entonces, lo bueno yo creo es que dentro de ser después tres grandes jugadores yo siempre he dicho que todos tenían muy claro quién era el crack.